Hablaremos sobre lo que son las distribución de probabilidad binomial como conocemos cuando hablamos de probabilidades es el concepto general sobre lo que es una distribución de frecuencias salvo que en este momento estamos trabajando con eventos que se podrían presentar y dentro de las distribuciones de frecuencias encontramos distribuciones de frecuencias de probabilidades discretas y continuas en este caso hablaremos sobre la distribución de probabilidad binomial por tratarse de una distribución de carácter discreto ¿Qué características tiene una distribución de probabilidad o un evento para que pueda considerarse como binomial? Primero que nada el resultado se clasifica en dos categorías que son mutuamente excluyentes o puede haber éxito o puede haber fracaso no pueden haber los dos al mismo tiempo La variable aleatoria permite contar el número de éxitos en una cantidad fija de pruebas porque estábamos hablando de que trabajamos con una probabilidad de carácter discreto La probabilidad de éxito y fracaso se considera la misma en cada una de las pruebas podemos desarrollar varias pruebas en un experimento pero finalmente siempre estamos hablando de que la probabilidad de éxito y fracaso se mantiene o es constante y luego también las pruebas son independientes es decir, hacemos una prueba en un momento y luego hacemos otra prueba en otro momento pero finalmente la probabilidad de éxito o fracaso se mantiene el resultado de una prueba obviamente no influye en lo que pueda suceder en otra prueba ¿Cómo vamos a calcular o cómo definimos un evento binomial? Primero a través de la fórmula En la fórmula binomial lo que hacemos es utilizar el concepto del análisis combinatorio entonces utilizamos y decimos que lo primero que debemos encontrar es el número de combinaciones de n elementos tomados de x a la vez por la probabilidad de ocurrencia o éxito al evento que estamos trabajando elevado a la x que sería el evento que se está calculando por la probabilidad de no ocurrencia que sería 1 menos pi elevado a la n menos x n que sería el número de elementos analizados menos x que sería la probabilidad que se está analizando igual que en una distribución de frecuencias también podemos calcular medidas que pueden ser características ¿Cómo calculamos? pues simplemente la media aritmética en una probabilidad binomial no es más que el número de elementos analizados multiplicados por la probabilidad de éxito si recordamos en las distribuciones de frecuencia o en las probabilidades normales también hablamos del valor esperado en donde se utiliza la variable x por la probabilidad de que se presente esta variable y en el caso de la varianza la calculamos multiplicando el producto de n por el número de elementos por la probabilidad de éxito y por la probabilidad de fracaso generalmente los eventos vienen a ser acumulados de manera que es un poco tedioso llegar a establecer siempre el cálculo a través de la fórmula binomial para ello podemos utilizar una tabla que ya viene construida en los textos en donde en la tabla encontramos el número de elementos n en la cabecera y luego también tenemos las probabilidades desde 0.05 va sumando cada 0.05 hasta llegar al 0.95 y luego tenemos una columna en donde está x que sería la probabilidad que deseamos encontrar de manera que esta tabla ya nos viene expresando el valor de la probabilidad y podemos llegar a identificar fácilmente el resultado de un ejercicio por ejemplo vamos a ver acá un ejercicio dice un servicio postal ha informado que 95% de la correspondencia de primera clase dentro de la misma ciudad se entrega en un periodo de dos días a partir del momento en que se envía se enviaron seis cartas de forma aleatoria a diferentes lugares cuál es la probabilidad de que exactamente cinco lleguen en un plazo de dos días qué datos tenemos acá primero el número de el número de lugares a los que se ha enviado que sería n es de seis cartas luego la probabilidad de éxito nos dice que es del 95% puesto que dice que el 95% llegan en un periodo de dos días como nuestra posibilidad es de que vayamos a identificar la probabilidad de que exactamente lleguen cinco en el plazo de dos días entonces la probabilidad que estamos buscando es x igual a cinco si utilizamos la fórmula binomial quedaríamos de la siguiente manera la probabilidad de que x sea igual a cinco será igual a seis combinaciones seis que es el número total seis combinaciones tomados cinco a la vez por la probabilidad de éxito elevado a la quinta y por la probabilidad de fracaso elevado a la n-x una vez que hacemos los cálculos y establecemos la fórmula correspondiente vamos a llegar a determinar que la probabilidad de que x sea igual a cinco es igual a 0.232 de manera que entonces existe el 23.2% de probabilidades de que 5 cartas lleguen en un plazo de dos días con esto hemos identificado lo que es la probabilidad binomial gracias gracias